No hay necesidad de ver con una lupa Camilo lanzó un EP llamado Un, que incluye el sencillo titulado Please que es una nueva colaboración con su esposa Eva Luna una oda al amor, pero con un sonido tropical Yo siento que esta canción es como un homenaje a el principio de nuestra relación y como el primer amor que sentimos juntitos y siento que como todas las etapas de nuestro amor han sido fantásticas y únicas y no las cambiaría por absolutamente nada pero me gusta tener una canción que sea como lo que me recuerde y como el himno de ese momento de nuestras vidas y siento que es esta, ¿no? 100% parce, que bonito es el comienzo de las ilusiones del futuro y eso, ¿no? Sí, es como esos momentos, o sea, cuando soñábamos de... Ay, cuando soñábamos... Me pixelé Cuando soñábamos que nos íbamos de viaje por primera vez juntitos y siempre soñábamos que era un lugar así de playa y tropical y qué sé yo Sin planear que nos íbamos ni siquiera Era como la ilusión de estar juntos en un lugar así y vivir para siempre en un lugar así De eso habla esta canción La canción la grabaron en vivo La música corrió a cargo de Camilo mientras que lo visual lo trabajó Eva Luna junto a Cristian Saumet Mira, justo con esta canción, con Please La Pulga y yo estábamos trabajando casi que a diario con horarios muy entregados al desarrollo de este proyecto que era Please Eva Luna estaba a cargo con nuestro amigo Saumet, que es nuestro hermano Eva Luna estaba a cargo de todo lo visual, de todo lo que estábamos por grabar porque Please es una canción que está grabada al mismo tiempo audio y video en un estudio con 17 músicos tocando todos al tiempo y grabado al mismo tiempo Entonces ella estaba cargando con toda la responsabilidad de que eso se viera como se tenía que ver y yo estaba con la responsabilidad de que esa canción estuviera y se escuchara como se tuviera que escuchar El EP lo complementan los temas gordo y no se vale Camilo explicó que son historias opuestas pero complementarias y cantadas por un ego herido y roto en mil pedazos pero que varias personas podrán identificarse con estos temas Finalmente Eva Luna reflexiona sobre el amor que viven ahora y asegura que este momento que viven es su favorito Siento que en este momento nuestra versión de amor, de nuestro amor puede ser mi favorita hasta ahorita y siento que cada vez se pone mejor Entonces es algo como que nada, me da ilusión saber que cada paso que damos es hacia un amor más chévere ¿De qué estamos esperando? UNO TV, información útil